Música Hola que tal, un cordial saludo, gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en la terraza política en Caldas al día es un escenario como siempre, habitual, muy bonito, una gran perspectiva de una parte de la ciudad y aquí llegamos con otro de los candidatos, esta vez Camilo David Gutiérrez, candidato a la gobernación del departamento de Caldas con quien queremos establecer este diálogo ameno, agradable, que tiene que ver con toda esta actividad propia de la política y de las propuestas que se han venido presentando a lo largo de muchos meses ya en esta recta final pues me complace saludarlo, doctor Camilo, gracias por estar con nosotros, importante la tarea y esto se llegó ya al momento como se dice, esta es la recta final y lo que no se hizo antes ya no se hizo Álvaro, muchas gracias por la invitación Bueno, usted lo ha dicho, ya el trabajo se hizo prácticamente dos años recorriendo nuevamente el departamento que nos permitió construir el mejor programa de gobierno, recorrer cada rincón de Caldas y nos sentimos muy contentos y satisfechos por el trabajo realizado, creo que es la primera vez en la historia democrática de Caldas que un gobernador hace este ejercicio con tiempo, de manera cercana y compartiendo con los diferentes sectores y con toda la ciudadanía Me gusta este escenario y este espacio para poder hablar con usted y de una manera digamos abierta aquí no vamos a debatir tanto de los temas que ya fueron escenario de discusión a lo largo de todos los debates que se hicieron de los foros que creo que son interminables además, eso sería un tema de regular pero sí quiero llegar para que usted por lo menos les deje al público en general una perspectiva y una claridad sobre cuándo y de dónde salió esa vena política en realidad fue desde esos momentos de niño cuando usted acompañaba a su padre en las actividades propias en las que él desempeñó cuando fue incluso gobernador Álvaro, en mi casa yo he recibido dos ejemplos, el primero cómo hacer empresa, cómo hacer emprendimiento y es lo que me he dedicado toda mi vida, he tenido la gran oportunidad de trabajar en una de las compañías más grandes de alimentos del país en Alianza Team, empecé de practicante, llegué a la vicepresidencia, gerencié varios negocios en Colombia y fuera de Colombia y ese segundo ejemplo que he recibido en casa del servicio público de cómo nosotros ser parte en lo público, en lo social y no solamente al lado de mi padre Fortunato Gaviria que fue gobernador de este departamento y viceministro de educación en el gobierno de Virgilio Barco sino que vengo de una familia que lo que ha dado es ejemplo de generar empresa, de generar desarrollo social mi abuelo Milton Gaviria Londoño, mi bisabuelo Ricardo Jaramillo, el médico del pueblo mi bisabuelo Guillermo Gutiérrez donde hemos estado por toda una vida vinculados al departamento e inclusive en los momentos más difíciles de la patria aquí hemos estado poniéndole el pecho a los momentos difíciles y obviamente cuando asesinan a mi padre aquel febrero 13 de 1991 que yo tenía 11 años después inclusive hoy tengo más edad Álvaro que la que tenía mi padre cuando fue gobernador inclusive cuando lo asesinaron pues sin duda fue un hito en mi vida y desde hace dos años después que el presidente Duque me invitó a acompañarlo en su candidatura a la presidencia vimos que hay una oportunidad de servirle al departamento de poner nuestra hoja de vida a consideración soy un convencido que hacemos política o la vemos hacer y aquí necesitamos gente que quiera interesarse por lo público y yo pienso que Calda lo que requiere es un gerente un gerente en lo público y es lo que queremos hacer en los próximos años Doctor Camilo, ¿qué es lo que tiene lo público que hace tan atractivo? digamos eso, porque tengo que hablar que usted y así lo ha manifestado igual no solo en este escenario sino en muchos otros pues ha sido digamos un gerente exitoso con buenos resultados en empresas y meterse como lo llamamos digamos vulgarmente en un berenjenal como es este de la política y de la administración de lo público no es nada sencillo ¿qué es el atractivo que hay en esto? es la motivación de dejar huella de servirle a nuestro departamento de corresponder a la gran oportunidad que nos dio la vida de poder formarnos, de poder educarnos y aquí lo que queremos es dejar huella en el departamento servirle a los caldenses yo he tenido todas las oportunidades de la vida y quiero poner todas mis capacidades gerenciales para transformar este departamento si algo le aprendí a mi padre es que en la vida lo más importante es dejar huella porque como dice Borges la vida es como el ajedrez al final de la partida al peón y al rey lo meten en la misma caja aquí lo que queremos es servirle a todos los caldenses hacemos política por vocación por convicción y no por negocio y estamos seguros que vamos con la ayuda de todos a hacer la mejor gobernación de la historia de este departamento pero es ingrata la política hay veces golpea duro y hay veces deja digamos lesiones o cicatrices en medio de lo que uno muchas veces pretende hacer bien pero que quizás otros no es así es es un oficio ingrato inclusive en estas últimas semanas que después de liderar las encuestas aunque la única encuesta válida es la del 27 de octubre hemos recibido todo tipo de guerra sucia donde han ofendido a nuestras familias a nosotros pues es ingrata es ingrata pero o hacemos política o la debemos hacer yo creo que aquí hay un dilema grande si nosotros los empresarios no nos metemos en este ejercicio pues no nos podemos quejar que llegue otro tipo de personas a gerenciar los municipios el departamento que después nos va a traer problemas como ha sucedido en otros países bueno un gerente conoce un gerente transmite un gerente enseña que es particularmente lo que el departamento necesita que usted quiere por lo menos transmitir de acuerdo con esos conocimientos para hacer de ese departamento esa vocación estamos en un departamento que es cafetero que tiene una gran tradición también agrícola pero también hay una capacidad industrial fuerte donde está esa fortaleza y como lograr el equilibrio para que las cosas finalmente den ese resultado ese es un departamento diverso y usted lo acaba de decir con unas particularidades que cuando alguien viene nadie lo cree por ejemplo Manizales tiene una industria de manufactura muy importante inclusive pesa más que el sector agropecuario en la participación del Producto Interno Bruto Caldas es un departamento con seis subregiones y no es lo mismo lo que pasa en Manizales que lo que pasa en el norte que lo que pasa en el Magdalena Caldense por eso una de nuestras seis grandes estrategias se llama especialización subregional donde tenemos que sacar provecho de las ventajas competitivas de cada región para poder generar empleo formal para que la gente se quiera quedar viviendo estudiando y trabajando en cada municipio y eso es lo que nosotros queremos hacer una visión gerencial que podamos trabajar por indicadores por gestión de resultados armar el mejor equipo de alto desempeño en la historia de este departamento y esa es la visión que nosotros queremos inyectarle al departamento un gobernador cercano que de la misma forma que estamos haciendo campaña vamos a gobernar en el campo en la calle en el territorio cada 20 días vamos a estar haciendo un conversatorio tú eres Caldas los viernes donde vamos a hacer el seguimiento a los proyectos a las actividades y que el sábado y el domingo vamos a estar compartiendo con la comunidad es mucho lo que le hace falta al departamento el gobierno que va terminando digamos o esta administración que termina pues también su pana de hacer muchas cosas de una gran inversión ¿qué le reconoce bueno a esta administración? Álvaro lo primero es que hay que usar siempre la capacidad gerencial para y así lo plasmamos en nuestro programa de gobierno donde lo que está funcionando lo vamos a mantener lo vamos a escalar lo que no está funcionando lo vamos a ajustar y obviamente tenemos unas nuevas estrategias esa es la visión gerencial que hay que tener cada vez que se llega a estos puestos porque aquí no puede ser que cada cuatro años o en este caso de ocho ya pues que lleva nuestro actual gobernador a cuatro el que llegue quiera reinventar la rueda y eso es lo que nosotros plasmamos en nuestro programa de gobierno yo pienso que se ha avanzado en alguna en alguna materia no como uno quisiera pero hay que reconocerle cosas a esta administración por ejemplo hay un muy buen equipo estructurador de proyectos en la Secretaría de Planeación lo cual ha permitido jalonar recursos históricos del gobierno nacional claro también con la ayuda de nuestro equipo parlamentario yo reconozco eso y por eso ese equipo lo queremos fortalecer aún más porque nuestro pacto territorial que es un pacto con la nación que de cada peso que nosotros pongamos la nación va a poner un peso y por eso queremos pasar de 2,5 billones a 5 billones y con financiar con los municipios es algo que se está haciendo bien pero hay que fortalecerlo algo también importante de esta administración es el enfoque que le ha dado al adulto mayor en los centros día y los centros vida no es suficiente porque hoy tenemos cerca de 40 mil adultos mayores pobres en el departamento y la estampilla del adulto mayor a duras penas ayuda con 5 mil entonces se ha hecho un trabajo interesante pero hay que seguir fortaleciéndolo algo bueno esas dos cosas creo que son de reconocer y que las vamos a mantener y las vamos a escalar hay un segmento muy grande de una población que hoy está con una gran expectativa espera de ayuda de oportunidades de logros y son los jóvenes ahí vienen formándose con la intención de salir adelante dicen que el departamento en ocasión le ofrecen muchas oportunidades pero ¿qué es lo que se le ofrece a ellos que finalmente son el futuro y que son los que tienen que enfrentar la realidad en pocos años de sacar adelante a esos adultos mayores que hoy están sin nada de superar tantas dificultades normales que hay en este tipo de gestiones el tema de los jóvenes lo tenemos que ver de una manera holística en nuestros tres pilares caldas amiga caldas educada y caldas innovadora caldas amiga porque tenemos que partir de primera infancia hoy todavía tenemos niños con problemas de nutrición por eso nuestro programa de primera infancia lo que busca es garantizar una seguridad alimentaria un desarrollo psicosocial un desarrollo cognitivo y por eso nos hemos propuesto crear cuatro nuevos centros de desarrollo infantil para pasar de una cobertura de 12 mil 174 muchachos a 15 mil que podamos ampliar a 20 mil las madres lactantes las madres gestantes y esa es la mano amiga que empieza con nuestros niños y después en caldas educada pues tenemos que hacer una gran revolución caldas educada tiene que ir más allá de una secretaría de educación álvaro hoy de 100 muchachos que entran a preescolar solamente se gradúan 42 y hay otro fenómeno que es de nuestra mayor preocupación hoy caldas en población escolar es el primer consumidor de cocaína y de marihuana del país entonces la parte de caldas educada hay que trabajarla desde el saber tenemos nueve grandes estrategias para enganchar nuestros muchachos en los colegios que terminen su bachillerato y que lleguen preparados a la universidad entonces ahí tenemos que hacer una planificación a largo plazo mejorar las instalaciones educativas una cosa es ser estudiante de un colegio público de Manizales y otra de Norcasia en las pruebas a ver la diferencia puede ser entre 15 y 20 puntos muchas de nuestras escuelas tienen problemas en las baterías de los baños en sus techos necesitamos llevar internet a cada colegio para tener aulas virtuales pasar de una educación tradicional a una educación digital tenemos que tener incentivos a rectores y docentes por desempeño para que ellos tengan una buena preparación mejorar el tema deportivo y cultural necesitamos que cada niño esté enganchado con un deporte o con una expresión cultural está comprobado que aquellas personas que hacen deporte o alguna expresión cultural van a tener mejor desempeño académico y van a estar alejados de las drogas tenemos que ampliar los cupos en las universidades tanto en la parte profesional como en la parte técnica y ahí vamos a hacer una gran gestión con la Universidad de Caldas ampliando ese centro de innovación en la dorada y lo propio en Anserma y trabajar de la mano con el SENA para que haya una mayor coordinación entre el sector privado y la academia y después vamos a ese gran capítulo a ese gran pilar de Caldas innovadora donde necesitamos tener condiciones para generar proyectos productivos vamos a tener capital semilla para las start ups y también para las compañías de alto impacto vamos a destinar 5 mil millones de pesos al año para estos propósitos necesitamos que nuestra gente quiera quedarse en cada municipio y pueda generar empleo me imagino que le ha tocado a lo largo de esta campaña pues enfrentar a muchas personas incrédulas en materia política y que para para las cuales mucho de lo que se hace en lo administrativo y en lo político pues es sinónimo de corrupción usted firma un pacto de transparencia ¿cómo hacerlo cumplir? ¿cómo le garantiza a usted al elector a la persona del común que eso que se firmó ahí que está lo van a cumplir tan antemente para que haya en realidad una garantía de que los recursos van a estar bien invertidos? Primero algo que cuando se conforma un equipo es prioritario primero quién después qué nosotros vamos a seleccionar este equipo de trabajo con estas prioridades lo primero principios y valores segundo algo que se llama perfil emocional cada persona que traje con nosotros tiene que tener ese perfil emocional pasión energía proactividad y positivismo y en tercera medida talento y competencias esa es la forma de usted blindar que hagan actos de corrupción y obviamente pues necesitamos tener todos los entes de control para que hagan cumplir lo que hemos firmado en nuestro acuerdo de transparencia un asunto bien importante y que ha generado de alguna manera también polémica fue el hecho de que usted dijera que era amigo del presidente y que por eso se iban a conseguir un importante recurso qué pecado hay en esa tarea por qué tanta crítica por qué hecho mano también de algo que usted sabía que quizás en su momento le iba a generar alguna polémica o algunas críticas pues yo creo que es una pregunta para hacerle a la otra campaña por qué ustedes sacan comerciales radiales pautados haciendo mofa de nuestra cercanía con el gobierno nacional yo creo que sería una pregunta para ellos en nuestro caso nos sentimos orgullosos de ser cercanos al gobierno nacional de tener un equipo parlamentario robusto que nos va a permitir traer plata de verdad para el departamento yo la verdad no he podido comprender qué es lo que le vende malo a eso yo me imagino que es también el resultado que ellos en ocho años no hicieron nada de lo que deberían haber hecho y que nosotros en un año con nuestro equipo parlamentario destrabamos el aeropuerto del café tenemos 150 mil millones de pesos y vamos a aterrizar en Aerocafé que nos trajimos los juegos nacionales y paranacionales y que también ayudamos a gestionar recursos de regalías para el departamento ya para terminar vemos que hoy digamos Antioquia se ha convertido en un poco importante por el desarrollo vial obviamente merced a los recursos que ellos como región pueden manejar de manera autónoma y también por concesiones que han podido desarrollar nosotros de alguna manera hemos venido haciendo los desarrollos viales pero no quizá los esperados y tenemos unas fortalezas también muy grandes que pueden generar una conectividad entre los dos principales ríos del país el Magdalena y el Cauca y otras vías que hay en materia vial que se puede hacer y que es lo que usted plantea para poder desarrollar en estos cuatro años lo primero Álvaro es de lo que hablamos ahora lo primero es tener un equipo parlamentario unido trabajar en el sector privado sector público de la academia de la mano y tener cercanía con el gobierno nacional porque nosotros somos un departamento con muy pocos recursos y eso nos va a permitir a nosotros hacer una gran inversión en infraestructura nosotros nos hemos propuesto traer 880 mil millones de pesos en infraestructura de los cuales 400 mil millones de pesos van al aeropuerto y el resto para poder nosotros mejorar y duplicar las vías terciarias mejorar nuestra red principal y aquí hay que pensar fuera de la caja por ejemplo para hacer esa gran vía la gran corrección de la vía Manizales Mariquita lo que yo he propuesto que esa vía está en fase 2 esa vía puede costar entre 880 mil millones de pesos y 1.1 billones lo que yo he dicho es que que la nación ponga la mitad y la otra mitad hacemos una APP donde podamos poner un peaje más allá en lo posible de petaqueros que nosotros podamos en el norte hacer una vía para conectarnos con Pacífico 3 que podamos culminar la autopista del café en nuestra administración y hay formas con la voluntad del gobierno nacional de hacerla yo lo que pienso Álvaro es que llegó el momento en este departamento de pensar en grande y evitar que cada vez que haya un problema salgamos corriendo porque aquí nos hemos acostumbrado que cada vez que se nos agrieta una piscina en vez de buscar la solución buscamos los culpables hay que aprenderle a los antioqueños y hay que aprenderle a Barranquilla tenemos ya lo último yo quiero que usted ahí al frente en medio de tantas personas que nos están viendo nos convenza digamos que esta es la primera oportunidad que usted tiene frente a ellos de decirles por qué votar por Camilo que habría a la gobernación del departamento ¿cómo logra usted en pocas palabras convencerlos o llamar la atención de ellos? Caldenses nos hemos preparado este trabajo lo estamos haciendo con el alma con todo el cariño del mundo nosotros hacemos política por vocación por convicción y no por negocio los invito a que este domingo nos acompañen con su voto que juntos vamos a ser la mejor gobernación de la historia de este departamento que como dice Borges la vida es como el ajedrez al final de la partida al peón y al rey lo meten en la misma caja aquí lo que nos motiva es servirles a todos ustedes trabajar día y noche para poder ayudarlos en todas las necesidades que tenemos en nuestros 27 municipios cuento con ustedes Álvaro muchas gracias por la invitación gracias a ustedes también nos despedimos seguimos en caldas al día en redes sociales enterados de todo todos los acontecimientos y naturalmente el seguimiento del proceso electoral de este 27 de octubre Música Gracias por ver el video.